La poderosa Gran Orquesta Internacional Perú Super Show Encantadores de América de Edgar Valdivia únicos y originales los parranderos del escenario ¡Felicidades a Martín y a Mila! ¡Como nos bailamos, Santa Chapa! ¡Arriba, Napoleón y dos rojas! ¡A la casa de Martín y dos rojas! ¡Misa, Polín! ¡Y todo el mundo! ¡A la casa de Martín y dos rojas! ¡A la casa de Martín y dos rojas! ¡Vamos a los hombres! ¡Arriba la ganchada! ¡Los mujeres! ¡Sin gasta! ¡Los mujeres y mujeres! ¡Las personas que nos vamos a enseñar hoy! ¡A la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad! ¡Las chicas no son! ¡Vamos a los hombres! ¡Los mujeres y mujeres! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.